Otros temas, la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, cumple hoy 99 años de fundada. Por tal motivo, autoridades gubernamentales felicitaron a la organización en la red social Twitter. A propósito, hoy tendrá lugar un acto central en la escalinata de la Universidad de La Habana, donde se lanzará la campaña por el centenario de la FEU con tres ejes fundamentales, el trabajo político, ideológico, cultural y deportivo. La organización estudiantil felicitó a su membresía y recordó que inician el año victorioso de su centenario. El Buró Nacional de la UJC se sumó a la felicitación, seguros de que la FEU es digna heredera del legado de Meya. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, congratuló a la FEU y destacó el empuje de la organización para vencer este año difícil. Por su parte, el miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda, resaltó que los estudiantes de la FEU son fieles herederos de Meya y José Antonio. El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, recordó las palabras del líder histórico Fidel Castro Ruz el 20 de diciembre de 1990 cuando expresó, tenemos a los Meya, a los José Antonio, a los Fructuoso, a los Fran País, no luchando hoy por una esperanza, sino luchando por una realidad y por hacer mejor y más hermosa esa realidad.